Juan Luis, quiero que toques un de la, que pase una carta, la que tú quieras, toca una. Que la toques o dos. Sí, la que pase una, la que quieras. Esa de ahí. Vale. Y ahora tú, también, Sara, otro. El que tú quieras. Esa de ahí. Vamos a hacer un milagro, un milagro. ¿Os habéis todos los dos lo que es un agujero? Sí, sí. Atención. Quiero que le pongas tu nombre, Juan Luis. En cualquier sentido. En cualquier sentido. El que te queda. Me quedan dos. Y tú también, Sara. Pero no mi nombre, tú y yo, ¿eh? Sara, quiero que elijas una carta para hacer el juego, ¿eh? Dos cartas normales y corrientes. Sí, te picas desde corazón. ¿Con qué carta hacemos el juego? Con la mía. Con la tuya. Vale. Te voy a pedir un favor. Bueno, se lo voy a decir a Sara. ¿No te importa ti? No, no. Quiero que pongas una mano boca arriba y otra mano boca abajo. ¿Vale? Que se vea que realmente hasta el último momento. Mira. Una mano boca arriba y una mano boca abajo. Hasta el último momento. Lo vamos a hacer con tu carta, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Sabéis lo que es un agujero? Sí, sí, sí. ¿Qué es un agujero? Mira. Un agujero es una cosa por la que pasa, una cosa. Un nada. Un nada rodeado de algo, ¿verdad? Toma, tú que tienes para examinar, examina, comprueba. Vale. ¿Vale? Mira, muy atentos, muy atentos. Aquí, para que se vea claramente. ¿Qué es esto de la imagen? Muy atentos. Un agujero. Sí, sí. Este no es un agujero cualquiera. Este es un agujero mágico, porque yo soplo y me lo llevo. ¿Te lo llevo? Es tan increíblemente mágico que soplo y me lo vuelvo a traer. ¿Me lo troco? ¿Cómo es posible? Sí, es increíble, increíble, increíble. Fíjate aquí en la web, en la web de llave de los míos. ¡Pum! No, no, espera, que no le va bien. Ahora sí. Abre aquí ya la cámara. Lentamente, que se vea nada. ¡Joder, qué fuerte, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Que se vea claramente! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No me lo puedo creer! ¡Es magia! ¡Es magia! ¡Joder, es un 80! ¡Es magia! ¡Es magia en mi brazo! Pero bueno, qué buenísimo, gallo. Espero que también veáis magia, magia en la vuelta. ¡iconceptilo! ¡Just acompро! ¡Curso,ucks, pero! ¡Shh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!